Música ¿Usted qué haría si su hijo se le salió heterosexual? ¿Me sale qué? Heterosexual Normal, es heterosexual ¿Y qué es heterosexual? ¿Qué le gusta el sentido opuesto? Papi, ¿por qué dice que heterosexuales normales? Está diciendo que los homosexuales son raros, pa? ¿Verdad, verdad? ¿Homofóbico? ¿Eh? ¿Homofóbico? Usted está viajando en un tren en el cual viaja a la velocidad de la luz ¿Qué pasa si usted camina dentro de ese tren? No sé ¿Cómo que no sabe? No sé ¿Por qué no? Ay, coma mierda ¿Por qué coma mierda? ¡Samara! ¡Hue puta, Samara, no me ha acaparado! No sé ¿Qué conoces? Cuéntenos, Jacobo ¿Qué pasaría si su hijo sale hipotéticamente sin rodeo alguno heterosexual? Lo he hecho para la calle La chimba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo va a echar La espiró gay La espiró gay La espiró gay ¡Homofóbico de mierda! ¿Cómo has dicho que lo he hecho para la casa? Heterosexual significa sexo opuesto Yo sé ¡Ay! Yo sé Entonces, ¿por qué lo he hecho de la casa? Por eso, ¿por qué sí? ¿Qué pasa si un objeto imparable choca contra un objeto inmovible? Traspasa ¿Por qué? No sé, traspasa Porque lo pillé en un video que traspasa Pues no sé Sí, sí, pido Un objeto imparable O sea, viene a toda la luz ¡Mira! Y choca contra algo inmovible Ir a móviles ¡Nada! Pues hecho Sí, traspasa ¿Por qué traspasa? Porque el objeto imparable, pues no va a parar Entonces va a seguir derecho Y ya, ya, otra, otra Quiero una raza fregó ¡No! ¡Qué! Barrero ¿Usted sería capaz de mantenerse activo dando maraca por más de dos horas? Pero la verdadera pregunta aquí es Si la porterían dos De verdad tengo que contestar Esto es en serio, ¿verdad? Yo diría que sí ¿Usted diría que sí? ¡O afirma que sí! Así o con los... No, no, no Lo dejo ahí No, no va a decir más Ahí tienen que yo digo que dos horas Ahí tienen No, no, no Pues si lo hace dos horas está muy enfermo Ahora que lo revise un psicólogo ¿En un caso hipotético ¿Usted podría mantener una relación seria Una relación sexual con una persona Que se considere automáticamente heterosexual? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué conozco? ¿Por qué? A ver O sea, una relación seria Hipotéticamente Si es 100% heterosexual Sí, obviamente Porque sé que la atracción es por mí Y no por otra persona ¿Usted quedaría en el caso hipotético Si enrodeó a alguno Si su hijo sale heterosexual? Nada, lo acepto ¿Y por qué lo acepta? Porque es mi hijo ¿Y por qué lo va a aceptar? Porque eso es algo que salió así Uno no puede cambiar de eso ¿Y cómo salió? Heterosexual ¿Y qué pasa con él? Bien ¿Le gustan qué? Ah, sí ¿Le gustan qué? Los heteros ¿Y qué es un hetero? Defíname el concepto básico de hetero Ah, pues hetero Los heteros ¿Le gustan los hombres? ¿Le gustan las mujeres? ¿Le gustan los hombres y las mujeres? Hombre, ya que andas por esos lares Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal No seas tacaño No seas tacaño Tocito No seas tacaño